bienvenidas divinidades a meditando 24 7 recuerda que puedes escuchar y descargar audios como este en nuestro podcast que también se llama meditando 24 7 en la caja de información de este vídeo tienes el link a nuestra página web para resolver cualquier duda pongo la flor de lis en la situación 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 Pongo la flor de lis en la situación